¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Pues pensé, boom, boom, girl Es una oficina, cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me pensé, boom, boom, girl Tiene adrenalina en medio de la pista Bronteame lo que sea I like you, boom, boom, girl La vi que está solita, acompáñame Las noches de nosotros, tú lo sabes Venga, dame, 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 dame De huella y de mami, es el ram, pam, pam, yeah Esa criminal como no mueve dedito Tengo que arrastrarte porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy patality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, 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 girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Me parece boom, boom, girl Tiene adrenalina, emite la pista, venteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Tú eres candela y yo tengo la vela Llama a 9-11, se está quemando la suela Me hace, me acuerdo a la palita, esa me la modera Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela Se llaman a ti la reina del party Yo te he satunga, tienes el party Cuida tus pasos, no, 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 pares Oh, dale, dale Somos los bonitos de la rumbi romance Y zúmpale, diré Y zúmpale, diré Y zúmpale, diré Y zúmpale, diré Y zúmpale, diré